Ya chicos, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, revisando entonces esta actividad que habíamos dejado pendiente de la clase anterior, que correspondía al desarrollo de vocabulario referente justamente al tema de las rutinas. Recuerden que esta unidad se basa justamente en que ustedes puedan hablar sobre rutinas, ya sea de mis propias rutinas o rutinas de una tercera persona, pero que estén vinculadas con lo cotidiano, el día a día o también con el tema laboral. Entonces, les había dejado yo un archivo en el cual teníamos varias fotos con los nombres de las posibilidades de rutinas que podíamos tener representadas en estas fotos que ustedes debían completar. Entonces, vamos a partir entonces revisando justamente estas rutinas que son las que tenemos acá. Fíjense que aquí tenemos varias rutinas que tienen que ver justamente con el día a día y algunas otras que tienen que ver con los temas que sean un poquito más generales, no solamente con lo cotidiano, sino que como salir o llegar a algún lugar o trabajar en el computador, ese tipo de cosas que podrían ser también adoptados al tema laboral. Bien, vamos a ir viendo entonces de esta lista de diferentes palabras que tenemos acá, cuáles son las que corresponden a cada una de las fotos. Hay algunos dibujos acá que no acompañan mucho el tema de poder saber realmente a qué se refieren, porque por ejemplo en los temas de comida yo podría interpretarlos de diferentes formas, pero vamos a ver aquí entonces cuáles son los detalles que nos indican justamente de qué se trata este dibujo como tal. Partimos entonces con el número uno que tenemos acá, que justamente tiene que ver con temas de comida. Perdón. Y si se fijan, acá tenemos a esta pareja que está comiendo. Pero si nos fijamos en los detalles de, por ejemplo, el fondo que tenemos acá, la ventana que aparece acá, tenemos acá este sol que está saliendo, se supone. Eso nos indica que esta comida se realiza cuando el sol está saliendo, por lo tanto esto es un desayuno. Y las personas están comiendo, por lo tanto están tomando desayuno. Entonces, ¿cuál de las palabras que tenemos acá sería la que corresponde a tomar desayuno? El lunch sería otra instancia de comida, pero no sería justamente la del desayuno. Aquí necesitamos otra palabra que nos indique justamente también una instancia de comida. En este caso, cuando hablamos de el desayuno, exactamente, en este caso sería acá el half breakfast. Ahí la palabra breakfast es la que nos significa el desayuno. Así que esta sería entonces la rutina número uno, half breakfast. Perfecto. Luego, en este número dos, acá tenemos también esta foto que tenemos acá, o este dibujo que tenemos acá. Fuera de un contexto, no tiene ningún tipo de significado porque es una persona estirando la mano y otra persona teniendo la mano arriba, y más encima es una sombra. Así que no tiene mucho contexto la foto. Pero ¿de qué se trata esta foto? ¿De qué se refiere? Esta foto es una profesora que le está dando la palabra a un alumno que está levantando la mano porque tiene alguna pregunta. Entonces, tenemos que buscar dentro de las posibilidades de palabras que tenemos acá, alguna frase o alguna palabra que nos indique que estas personas están en clase, o que están haciendo alguna clase. ¿Cuál sería entonces esa palabra en específico que nos habla aquí de la clase en particular? Quizás no sale la palabra clase como tal, sino que sale quizás algún tipo de sinónimo. ¿Hay lechon? ¿Algo así? Exactamente, muy bien. En este caso sería entonces justamente Half Lessons. Sería aquí entonces Half Lessons, que sería tomar lecciones o estar en una clase. Eso sería entonces el Half Lessons. Perfecto. Luego, tenemos acá el número 3 con esta niña que está jugando. Por lo tanto, necesitamos aquí una palabra del grupo que tenemos acá arriba que significa jugar. ¿Cuál podría ser? Play Games. Perfecto. Acá sería entonces Play Games, exactamente. Que para nosotros es un poco redundante porque Play Games significa jugar juegos. En español suena un poco redundante, por lo tanto sería simplemente jugar. Eso se refiere entonces a Play Games. Perfecto, vamos a la número 4, que también fuera de un contexto, esto también sería no nos entrega mucha información, porque incluso aquí también podría ser el tomar lecciones porque justamente es algo relacionado con algún tipo de clase. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí necesitamos algo que nos indique que esta persona está realizando alguna actividad que tiene que ver con clase, pero que está fuera de la clase. ¿Por qué fuera de la clase? Porque esta persona está realizando, obviamente aquí hay algún ejercicio matemático, que se puede ver ahí porque está con una calculadora al lado. Pero está fuera de la clase porque no vemos a los profesores, no vemos a compañeros, ni nada por el estilo. Entonces, suponemos que esta persona está en su casa realizando esta tarea que se le fue encomendada. Entonces, necesitamos aquí alguna palabra que nos signifique justamente eso, de realizar las tareas. ¿Cuál podría ser esa palabra? ¿Cuál podría ser esa palabra? Profe, el do exercises tiende un poco a confundir porque nosotros le decimos, obviamente, lo matemático es justamente hacer ejercicios. Lo que pasa en inglés con la palabra exercise es que no se refiere a un ejercicio matemático como tal, sino que la palabra exercise se refiere al ejercicio físico, como hacer gimnasia o ese tipo de cosas. A eso se refiere entonces el do exercise, lo cual obviamente implica que necesitaríamos algún otro tipo de palabra para justamente realizar este tipo de tarea que tenemos aquí. ¿Cuál podría ser esa palabra? Exactamente. En este número 4, justamente como lo escriben ahí, necesitamos el do homework. Do homework. ¿A qué se refiere la palabra homework? Esto es como trabajo en casa. Homework. Y la palabra do recuerden que es hacer. Entonces esto es hacer trabajo en casa. Pero cuando lo tenemos junto, cambia el significado, ya no es literal lo que dice acá, sino que aquí sería homework, es siempre la tarea para la casa. Por lo tanto, aquí tenemos entonces do homework, es hacer las tareas. Perfecto. Vamos a la número 5 que tenemos acá. La número 5 es claramente, esta persona está durmiendo. Así que, ¿cómo sería dormir? Acá. Sleep, el led, profe. Exactamente. Aquí sería entonces sleep. Y eso sería entonces dormir. Perfecto. Luego, tenemos a esta persona que está tomándose una ducha. Que está con el teléfono, obviamente no se puede hacer, pero está tomando esta ducha. Acá. ¿Cuál de las palabras que tenemos acá sería para justamente tomar una ducha? ¿Qué hay algunas por aquí? Perfecto. Muy bien. Esto sería entonces have a shower. Have a shower. Así sería entonces el tomar una ducha. Perfecto. Luego, otra cosa cotidiana, tenemos acá el conducir. ¿Cómo sería el conducir o manejar? Dentro de las posibilidades. Perfecto. Esto sería entonces drive a car. Muy bien. Aquí recuerden que la palabra drive es la que significa manejar y se ocupa por lo general con la mayor parte de los vehículos motorizados en donde yo me tengo que meter dentro de algún tipo de cabina. En este caso, este auto obviamente no tiene cabina, pero aún así sigue siendo un auto, por lo tanto, tiene que ser con drive. Pero la palabra drive. Pero la palabra drive nos implica el conducir cualquier tipo de vehículo que tenga algún tipo de cabina. Ahora, tenemos después andar en bicicleta, como aparece acá. ¿Cómo sería el andar en bicicleta? Ride a bicycle. Ride a bicycle. Muy bien. Vamos entonces acá. El ride a bicycle. Ride a bicycle. Y acá tenemos otro verbo que también significa manejar. Porque la palabra ride también es manejar y muy similar a drive. ¿Cuál es la diferencia que tiene drive y ride? Como les decía, drive es para vehículos que justamente tienen este estilo de cabina en ellos. Pero ride es para cualquier vehículo en donde yo pueda montarme en él. Y ahí está la diferencia. Por ejemplo, las bicicletas, las motos, incluso caballos. También se ocupa justamente la palabra ride, cuando yo monto algún tipo de animal. Y ahí tenemos entonces drive a car y ride a bicycle, que serían estas dos rutinas. Bien. Ahora, tenemos otro tipo de rutina que tiene que ver con comer. Acá tenemos esta persona que está con un sándwich, que es como un tipo hamburguesa. Que tenemos acá. Por lo general... Profe, ahí sería la otra. Exactamente. Aquí sería el que se había mencionado primero, que era el half lunch. Que este sería el almorzar para nosotros. ¿Por qué está como tan vacío en realidad esta bandeja y tenemos solamente esta hamburguesa acá? Que esto puede llegar a confundirnos a nosotros porque nosotros no tenemos la misma cultura. Lo que pasa es que en los países de habla inglesa, por lo general, el almuerzo no es algo tan contundente como para nosotros. Por lo tanto, es un poquito más liviano o quizás no liviano, pero sí un poco más simple y rápido. La idea es que sea lo más rápido que se pueda. Y el desayuno para ellos es justamente el plato más fuerte. Y es ahí entonces la diferencia que acá al principio teníamos esta comida que tenía bastante contundencia en todo lo que tienen en la mesa. Pero acá tenemos solamente este sándwich y nada más. Pero este sería entonces el tema para almorzar, el half lunch. Bien, vamos al siguiente, que claramente aquí tenemos a este niño que está leyendo. ¿Cómo sería leer? Read. Exactamente. Aquí tenemos entonces read. ¿Y cuál sería lo que acompaña read en el grupo de palabras que tenemos acá? Book. Exactamente. Tenemos entonces acá read books, que sería leer libros. Perfecto. Vamos ahora a el número 11 que tenemos acá, que justamente están estos niños subiéndose al autobús escolar. ¿Cómo sería acá entonces el número 11? Profe, ese sería head on the bus. Exactamente, muy bien. Sería entonces get on the bus. Perfecto. Get on the bus. ¿Qué significa? Subirse o meterse al autobús. Justamente la palabra get on, get on es como tomar el bus para nosotros. Cuando nosotros decimos que tomamos el bus o tomamos el tren o tomamos el avión, siempre va a partir entonces con la palabra get on. que literalmente significa subirse. Así que ahí tenemos ese tipo de rutina. Luego, en la número 12 tenemos acá a esta persona que se está lavando la cara. ¿Cómo sería lavarse la cara? Watch face. Muy bien. Perfecto. Tenemos entonces acá, watch face. Y la palabra wash sería entonces justamente la palabra para lavar. Lavar face sería cara. Aquí lavar, la palabra wash, puede ser también para las manos, puede ser también para el pelo, justamente. E incluso para lavar, por ejemplo, la ropa, ese tipo de cosas también. Así que lavar siempre va a ser la palabra wash. Hay un tipo diferente de lavado que sería, por ejemplo, el lavado de platos, que eso lo vamos a ver también más adelante, pero que tiene otros nombres diferentes. No son exactamente los mismos para wash. Pero ahí lo vamos a ver cuando ya lleguemos ahí. Pero al menos por ahora, el lavarse las caras, lavarse las manos, tiene que ir con wash. Luego, algo que ya habíamos visto en las clases anteriores. Estos niños viendo televisión. ¿Cómo sería ver televisión? Watch TV. Perfecto. Watch TV. Muy bien. Ahora, tenemos acá esta foto que en realidad mucho contexto no nos entrega, pero vemos estas dos personas que están cruzando este umbral de la puerta, pero la foto no nos indica muy bien si es que están saliendo, están entrando, si es que van caminando por algún lado, no nos indica mucho. En realidad, estas personas, estos niños que están acá, están saliendo. Están saliendo de la casa en dirección, obviamente, a, puede ser el colegio, porque obviamente van con las mochilas. Pero la acción aquí es que están saliendo de la casa. ¿Cómo sería entonces salir de casa? Tendríamos que buscar una palabra que sea con casa, o que tenga la palabra casa u hogar en ella. Ley. Leave home. Bien. Sería acá. Leave home. Exactamente. La palabra home significa entonces hogar o casa, y la palabra leave, entonces, es lo que nos significa salir o dejar algún lugar. A eso se refiere entonces la palabra leave. Es irse también de algún lugar. Así que ahí tenemos ese tipo de rutina. Cuando yo, por ejemplo, salgo del trabajo, cuando yo salgo de la casa, cuando yo salgo de algún tipo de lugar como tienda o banco o cosas por el estilo, siempre me voy a ocupar entonces la palabra leave. Después, tenemos aquí claramente esto que nos representa el lavado de dientes. ¿Cómo sería lavarse los dientes? Sí. Aquí tenemos otro tipo de palabra para lavado, porque no es exactamente lo mismo que lavarse la cara o lavarse las manos. Aquí para el lavado de dientes tenemos que ocupar. Brush teeth. Brush teeth. Eso sería lavarse los dientes, pero que en realidad significa cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes. La palabra brush significa cepillar. Y teeth sería entonces la palabra para dientes. Ahí tenemos entonces ese lavado de dientes. Luego, la número 16. Claramente estas personas están escuchando música. Esta también la habíamos visto en las clases anteriores. ¿Cómo sería entonces de este grupo de palabras escuchar música? Escuchar música. ¿Cuál ocuparíamos ahí para escuchar música? Listen to music. Perfecto. Muy bien. Listen to music. Muy bien. Y recuerden, aquí importante también el tema de la pronunciación de la palabra escuchar, que debo eliminar la T que está ahí entre medio. Debo eliminar esta T como tal al momento de pronunciación. Quedará solamente como listen. Listen to music. Bien. Ahora, la número 17. Tenemos a este niño. Que tampoco nos dice mucho contexto en realidad. Pero sabemos que va caminando. Eso es lo que va haciendo. Caminando. ¿Alguna frase o palabra que se haga para caminar? Work. Exactamente. ¿Y cuál sería entonces el complemento que podríamos tener acá? Que complementa justamente al walk. Walk to school. Exactamente. Y tendríamos entonces walk to school. Walk to school que sería caminar a la escuela. Caminar a la escuela o caminar al colegio. Luego, tenemos acá esta foto que claramente esta persona se está despertando o levantando. Siempre ahí hay una diferencia, perdón, una similitud en levantarse y despertarse. A pesar de que son dos palabras diferentes en inglés. Pero, por lo general, se ocupan mucho indistintamente entre las dos. Se supone que yo cuando me despierto me levanto. Así que por eso se ocupan de esa manera. Pero, ¿cuál sería entonces esta para despertarse o levantarse? Que tenemos aquí. Exactamente. Esto sería get up. Que la palabra get up es la que ocupamos entonces para levantarse, específicamente. Eso sería la palabra get up. Si queremos hablar de despertarse, específicamente estaríamos hablando de wake up. Wake up. Que sería con W-A-K-E. Wake. Luego, tenemos esta persona que se ve claramente que está bebiendo jugo. ¿Cómo sería entonces esa palabra dentro de las posibilidades que tenemos acá? ¿Cómo sería esa palabra? ¿Cómo sería esa palabra? ¿Cómo sería el beber jugo? Drink fruit juice. Muy bien. Perfecto. Tenemos entonces acá. Drink. Fruit juice. Así se lee el jugo de fruta. Fruit juice. Y la palabra drink entonces sería la que nos indica el beber. El tomar algo. Y aquí tenemos fruit juice que sería el jugo de fruta. Perfecto. Luego, tenemos aquí en la número 20 a esta niña que está pintando o dibujando algo acá. ¿Cuál sería la palabra justamente para dibujar o pintar? Draw picture. Muy bien. Tenemos entonces acá. Draw pictures. Que sería el dibujar. La palabra pictures aquí es como fotos o cuadros, cosas por el estilo. Pero para nosotros simplemente esto es dibujar. Luego, tenemos aquí en la número 21, que tampoco fuera de un contexto no nos indica mucho la foto, pero en realidad esta persona se está vistiendo. A eso se refiere la número 21. Se está vistiendo. ¿Cuál podría ser acá el vestirse? Acá el vestirse tiene que ver con dress. Que la palabra dress es justamente vestir o vestido también. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos acá sería justamente la que tenemos acá arriba. Que sería get dressed. Eso sería entonces la palabra para el vestirse. Get dressed. Ahora, la número 22. Tenemos acá a esta persona que está entrando al computador. Y obviamente tenemos que buscar acá entre las posibilidades algo que tenga que ver con algo que se haga en el computador. ¿Cuál sería esa palabra? ¿Navegar? Exactamente. Sería el de navegar. ¿Y cómo se interpretaría esa navegar con las palabras que tenemos acá en inglés? Es parecido a navegar, pero no es exactamente lo mismo que navegar. Es algo que tiene que ver también con el agua, como tal. Surf the net. Exactamente. Acá tenemos entonces surf the net. Perfecto. Acá en el surf the net, en inglés, se le dice no a navegar por internet, sino que se habla de el surfear por internet. Así que por eso ocupamos la palabra surf en vez de navigate, como sería interpretado desde el español al inglés. Lo correcto sería entonces surf the net. Luego, tenemos el 23, que es esta persona que se está afeitando. ¿Cómo sería afeitarse? Afeitarse. ¿Cómo sería afeitarse? ¿Cómo sería afeitarse? ¿Cómo sería afeitarse? Exactamente. Entonces acá tenemos get shaved. Get shaved. Ahí la palabra shave. Shave sería afeitado o afeitarse. y le agregamos la palabra get para que se entienda de que yo me estoy afeitando get shade es afeitarse uno mismo perfecto luego en la 24 tenemos otra vez algo que está relacionado con la comida porque aquí tenemos comida como tal y si se fijan nuevamente los detalles que tenemos acá tenemos ahí al fondo el cuadro donde el sol está saliendo por lo tanto sabemos que es de mañana y esta persona que está acá está bostezando por lo tanto aquí tenemos una preparación de comida y bostezando por lo tanto tiene que ser desayuno ¿cómo sería entonces esa ahí que tiene que ver con el desayuno? ¿cómo sería? aquí fíjense que teníamos en la número 1 el half breakfast que era tomar desayuno en la que teníamos abajo ellos están preparando el desayuno está decognado profe por lo tanto sería acá precisamente el prepare breakfast que sería bastante parecido entonces al español prepare breakfast ahí tenemos entonces el preparar desayuno y por último acá tenemos a esta persona que se ve que está haciendo gimnasio y en este caso si tenemos entonces acá que ocupar la palabra exercise justamente para esto y la palabra que teníamos con exercise acá en el grupo era el do do exercises entonces tenemos acá do exercises que sería hacer ejercicios y ahí tenemos entonces chicos estas acciones que nos indican entonces la rutina que puede ser una rutina básica puede ser una rutina diaria pero también estas las podemos agregar a cosas que tengan que ver con rutina de trabajo como por ejemplo meterse internet el irse por ejemplo de un lugar el live puede ser live the job live the live home agregar ahí algún lugar en específico entonces ahí esto lo podemos agregar a nuestro vocabulario para que lo podamos ir ocupando en la medida que vayamos avanzando con la unidad bien chicos entonces que nos queda por ver hasta el momento hasta el minuto tenemos que revisar ahora una parte de este tema de las rutinas o este tema de la gramática que tiene que ver con las rutinas y que es justamente el cómo podemos realizar preguntas acerca de una rutina en particular o acerca de alguna acción en particular es importante que la pregunta esté bien hecha porque el formato de pregunta en inglés tiene ciertas limitancias nosotros tenemos que seguir una estructura para poder preguntar porque si no seguimos esa estructura es como si no estuviésemos haciendo una pregunta sino que estuviésemos haciendo una aseveración estuviésemos afirmando algo entonces el formato de pregunta es importante eso es una de las cosas que tenemos que ver y lo segundo es que por lo general cuando yo pregunto acerca de alguna rutina lo hago con ciertas palabras que yo le agrego a la frase que me indican justamente el cuándo yo realizo esa rutina porque la idea de preguntar por una rutina no es generalmente que si la hago o no por ejemplo no es coherente preguntarle a una persona ¿te lavas los dientes? o ¿duermes? porque obviamente ese tipo de preguntas es uno es bastante personal y otro que se puede generar también como para decir es obvio porque obviamente es algo natural pero hay otros ciertos tipos de actividades en que la idea es preguntar obviamente el cuándo yo las realizo entonces eso también es importante que podamos ver entonces fíjense en este diálogo que tenemos acá en este pequeño diálogo que tenemos acá está hablando Celia y Andy ambos están en el gimnasio y ellos se van a hacer algunas preguntas relacionadas justamente con rutinas y justamente van a agregar esas palabras que les cuento yo que nos sirven para hablar del cuándo se realizan las actividades entonces lo importante acá es ver el formato que tienen las preguntas y también las palabras que agregan con la pregunta partamos entonces subiendo cómo se inicia este diálogo y Celia parte entonces preguntándole a Andy Hi I see you here all the time I see you here all the time Hola siempre te veo acá o te veo aquí todo el tiempo eso sería entonces esta primera frase Hola te veo aquí todo el tiempo y luego viene la pregunta que le dice do you work out every day do you work out every day aquí la palabra work out work out significa ejercitarse a eso se refiere la palabra work out ejercitarse entonces qué es lo que significaría la pregunta del do you work out every day quien estará preguntando ahí Celia qué significaría every day como lo tenemos ahí todos los días eso sería exactamente todos los días le pregunta si sale ejercitarse todos los días exactamente ahí tendríamos que sacar eso sí el salir porque aquí como están en un gimnasio sería justamente dentro del gimnasio por lo tanto aquí sería te ejercitas todos los días o haces ejercicio todos los días entonces ahí tenemos fíjense esta primera pregunta do you work out every day que esta pregunta está dirigida a la rutina de Andy te ejercitas todos los días Andy responde well I come here before class well I come here before class bueno vengo acá antes de clases a lo que se le responde oh are you a student are you a student eres un estudiante Andy responde yeah well I am a part-time law student sí bueno soy un estudiante de leyes part-time o a tiempo a medio tiempo and I work at a TV station too and I work at a TV station too y trabajo en una estación de televisión también a lo que Celia pregunta de vuelta a TV station really una estación de televisión en serio a lo que Andy responde entonces yeah I am an intern sí soy un practicante eso sería el I am an intern soy un practicante entonces Andy contra pregunta también preguntándole acerca de la rutina de Celia le dice so do you come here every day do you come here every day que le estará preguntando ahí Andy a Celia do you come here every day no ahí la palabra come significa venir eso sería el come cuál sería el significado entonces de esta pregunta do you come here every day que si ella viene todos los días perfecto vienes todos los días exactamente vienes todos los días fíjense que ahí otra vez tenemos el every day que tenemos ahí también el que responde tal cuándo tenemos ese momento en específico y nuevamente fíjense que se repite también está este formato porque parte con el do you esta primera pregunta que teníamos acá también teníamos el do you así que ojo con eso que es justamente el formato de pregunta se le responde ajá I run here from home every morning I run here from home every morning corro hasta acá desde la casa todas las mañanas luego Andy le pregunta nuevamente so do you live around here do you live around here eso sería vives por acá o vives en los alrededores de acá a lo que se le responde no I live about 10 miles away I live about 10 miles away vivo alrededor de 10 millas de acá vivo alrededor de 10 millas de acá y Andy entonces termina so you run 10 miles a day entonces corres 10 millas por día wow y ahí tenemos entonces este pequeño diálogo con estas implicancias de las rutinas que tienen que ver con cómo realizar alguna pregunta que tenga que ver con rutina y también estas palabras que nos indican algunos momentos el cuándo se realizan estas rutinas entonces para verlo aislado fuera de este formato de diálogo tenemos esta tablita que tenemos acá y lo primero que vamos a ver son justamente estas palabras que nos indican momentos en el día o momentos en general en que nosotros podemos complementar ya sea nuestras frases en positivo y en negativo como también ocuparlos en preguntas que son mucho más comunes esto se llama las time expressions son las expresiones de tiempo fíjense lo que tenemos acá tenemos por ejemplo en expresiones de tiempo on monday o también puede ser on mondays puede ser en plural que significaría on monday esto es los lunes los lunes fíjense que dice los lunes eso quiere decir que son todos los lunes eso se refiere on mondays obviamente yo puedo reemplazar ese monday por cualquier tipo de día de la semana on thursday on wednesday on sunday puede ser cualquier día de la semana pero siempre tiene que partir entonces con la palabra on para hablar de los días de semana lo mismo pasa con el fin de semana ahí tenemos on the weekend ahí la palabra weekend sería justamente esto que nos indica el fin de semana también parte con on también puedo ejemplificar o puedo mencionar que yo realizo alguna actividad en algún momento específico del día y de hecho puedo combinarlos porque por ejemplo puedo hacer esta actividad que yo puedo describir cualquier tipo de actividad por ejemplo hacer deporte quizás lo hago solamente los lunes pero quiero decir que son los lunes en la mañana tendría que decir ahí on mondays y si quiero decir en la mañana en la mañana tendría que ser in the morning on mondays in the morning fíjense que aquí ya no ocupamos on aquí tenemos que ocupar in y es in the por lo tanto los momentos del día serían in the morning in the afternoon que sería en la tarde pasadito de las de las doce de la tarde in the evening que eso sería también en la tarde pero en la tarde ya más tirado parece la noche pasado de las seis y media de la tarde eso sería in the evening pero en la noche no sería con in the como los otros momentos del día in the morning in the afternoon in the evening sino que en la noche sería at night at night y eso sería una gran diferencia porque nosotros tendemos a ocupar in the con todo en la como es exactamente igual en español pero la noche la noche tiene que ser con at obligatoriamente luego tenemos el before breakfast la palabra before significa antes de antes de por lo tanto aquí tenemos before breakfast esto sería antes del desayuno puedo ahí cambiar la palabra breakfast por cualquier otro momento en específico que yo quiera decir que lo hago alguna actividad antes de eso por otro lado tenemos también after class como tenemos ahí en ese ejemplo la palabra after significa aquí después de entonces tenemos lo mismo que con el before nada más que esto es después de esa ese evento en particular en este caso after class después de clase podemos cambiar class por cualquier otro tipo de evento para mencionar que yo hago alguna actividad después de justamente ese evento en particular y luego tenemos everyday que significa todos los días y es importante saber que la palabra every también puede estar acompañado de cualquier otro tipo de palabra para significar que es todos de ese tipo en este caso sale everyday pero por ejemplo yo puedo decir también todos los meses si quiero especificarlo y todos los meses sería every month every month todos los años si es que hago yo alguna alguna actividad que es anual porque puede ser alguna fecha en específico o algo por el estilo eso sería every year every year todos los años y ahí tenemos esa expresión que iría con every también entonces todas estas expresiones de tiempo nos complementan justamente lo que nosotros podamos hablar de las rutinas ya sea en positivo en negativo como también agregarlos a las preguntas como realizamos una pregunta recuerden que ya teníamos el formato como lo habíamos visto en el diálogo en este caso fíjense que el formato de la pregunta no es muy diferente a como es el formato de una aseveración o una oración en positivo no cambia mucho ¿por qué? no cambia mucho porque primero tenemos que hablar de una persona en este caso es you por lo general las preguntas van con you porque van dirigidas a la persona con quien estoy hablando ocupamos también este verbo que es de rutina que en este caso estamos ocupando go que recuerden que si estamos hablando de una rutina y estamos ocupando you el verbo la acción de rutina no tiene que tener ninguna modificación recuerden que las modificaciones solamente las hacemos a las acciones cuando estamos hablando de he o de she así que como es you no lleva modificación y luego dice to a class in the evening entonces fíjense que si esto no tuviese esto que tiene aquí al frente que es la palabra do al frente esto diría you go to a class in the evening tú vas a clase en la tarde tú vas a clase en la tarde pero es bastante diferente a que si yo pregunto tú vas a clase en la tarde a que yo diga especifique tú vas a clase en la tarde en inglés a diferencia del español no hay entonación interrogativa no se entiende una pregunta simplemente por ponerle un tono de pregunta es por eso que se ocupa este formato porque al momento de hablar aunque yo no entone como pregunta si tiene este formato se va a entender entonces que es una pregunta en la forma escrita tenemos el signo de interrogación que va al final por lo tanto eso implica que bajo cualquier circunstancia se va a entender que es una pregunta pero en el lenguaje oral no existe justamente esta este acento que yo le que esta entonación que yo le puedo dar entonces que se hace para distinguir esto de una afirmación a en una pregunta tenemos que hacer uso de nuestro auxiliar que nuestro verbo que nos sirve como auxiliar en esta ocasión que es el verbo do entonces le agregamos este do al frente para que se entienda que es una pregunta que es lo que significa este do no significa absolutamente nada no tiene significado simplemente nos sirve para saber que si está al frente de lo que estamos diciendo es una pregunta nada más que eso pero no tiene ningún significado no tiene ninguna implicancia más que que cumpla el formato de una pregunta por lo tanto la pregunta para preguntarle a alguien si es que va a clases en la tarde sería do you go to a class in the evening do you go to a class in the evening ahora ¿qué pasa si yo le estoy preguntando a alguien por una tercera persona cuando estamos ocupando ya el he o el she en formato de pregunta recuerden que en tercera persona cuando ocupamos he o she tenemos que hacer algún cambio sí o sí recuerden que cuando estábamos hablando en positivo el cambio se lo lleva el verbo que estamos ocupando de como verbo de rutina y que este verbo cambia porque le tenemos que poner una s o una es o hacer algún cambio adicional cuando estamos hablando del negativo el cambio no se lo lleva el verbo el verbo sigue tal cual como es siempre pero se lo lleva el don't que nos sirve para negar porque se transforma en doesn't y en preguntas el cambio que hay que hacerle a la tercera persona se lo lleva el do que está al frente de la pregunta porque ese do se transforma entonces en das cuando hablamos de él o ella pero el verbo el verbo de rutina que estamos ocupando acá ya dado que el cambio ya lo hicimos aquí el verbo sigue igual sigue idéntico no hay que hacer ningún cambio al respecto entonces qué es lo que significa esta pregunta que tenemos acá does your mother work on the weekends tu mamá trabaja los fines de semana fíjense que no estoy mencionando esto en español porque recuerden que no tiene significado tu mamá trabaja los fines de semana your mother es equivalente a she a ella es por eso que esto es tercera persona does entonces tiene que ir al frente para las preguntas en tercera persona pero el verbo se mantiene tal cual es comúnmente y por último para este tipo de preguntas que tenemos aquí fíjense que estas preguntas que tenemos acá se pueden responder con un sí o con un no vas a clase en la tarde sí o no tu mamá trabaja los fines de semana sí o no porque es importante saber que estas preguntas son de sí o no uno porque las preguntas que tienen que requieren un poquito más de información las vamos a ver en las siguientes clases pero también porque estas preguntas de sí o no no pueden ser respondidas en inglés o no no es correcto responderlas en inglés con simplemente yes o no tenemos que agregar algo extra ahí qué es lo que agregamos entonces cuando yo respondo en positivo la respuesta tiene que ser yes pero aquí hago una pausa que en este caso se representa por una coma y fíjense que le agrego el en este caso I do porque I do salió el zoom porque están preguntándome a mí do you go to a class in the evening vas a alguna clase en la tarde si yo respondo de manera positiva como me están preguntando a mí do you go yo respondo con yo yes I y le agrego aquí el do ¿por qué le agrego do? porque la pregunta partía con do entonces para auxiliarnos para ayudarnos en la respuesta también ocupamos aquí el do por lo tanto la respuesta de un simple sí tiene que ser como lo tenemos acá yes I do si me están preguntando por nosotros la respuesta también tendría que ir con yes pero aquí ocupamos el we que es nosotros yes we do agregamos el do aquí porque la respuesta iba con perdón la pregunta iba con do aquí están preguntándome por ellos your friends ellos por lo tanto la respuesta es yes they do yes they do ellos y el do porque partimos con el do y fíjense lo que pasa con la tercera persona cuando preguntamos por ella la respuesta en positivo es yes she pero ya no podemos ocupar do porque necesitamos la tercera persona por lo tanto ocupamos el mismo das que teníamos al principio de la pregunta luego vamos aquí en nuestra respuesta del sí o no yes she does ¿qué es lo que significan todas estas respuestas? recuerden que esto significa simplemente un sí nada más que eso en español esto es sí ¿por qué hay que negarle esto? porque en inglés no puede ser una respuesta tan vaga como simplemente sí tiene que ver netamente con la idiosincrasia pero esta es la forma entonces correcta de realizarlo ¿qué pasa si mi respuesta es negativa? ¿qué pasa si yo quiero responder que no? lo mismo que pasaba con el yes no es solamente un no que yo tengo que poner pero la respuesta sigue más o menos este mismo formato nada más que en vez del do que ponemos acá lo tengo que pasar a negativo porque el no tiene que ir con un negativo sí entonces aquí pongo no I don't porque cuando la pregunta está dirigida a mí no we don't cuando estamos hablando de nosotros no they don't cuando me preguntan por ellos no they don't y fíjense lo que pasa acá con el negativo cuando hablamos en tercera persona con he o con she esto sería no she doesn't si acá tenemos yes she does el negativo no she doesn't seguimos ocupando el auxiliar pero con este cambio en tercera persona y esta sería la forma chicos entonces en que construimos y respondemos a estas preguntas de tercera persona y por sobre todo en presente simple para ocupar las rutinas que ustedes van a desarrollar bien chicos ante lo que acabamos de ver en la clase de hoy hay alguna pregunta algo que quizás no les haya quedado muy claro yo sé que el tema de las preguntas en la primera instancia no queda muy claro a la primera eso es normal pero la idea es que les haya quedado medianamente claro para que lo podamos ejercitar en las siguientes clases y ahí obviamente quede lo más claro que se pueda pero referente a lo que hay alguna pregunta bien perfecto chicos entonces con esto que acabamos de ver hoy día vamos a terminar la clase por el día de hoy espero chicos que tengan una súper buena noche y nos veríamos entonces en la clase de mañana para continuar con esto del presente simple y elaborar las rutinas que estén súper bien chicos buenas noches nos vemos mañana